Vale, una cosa, cuando pongamos dos equipos, es interesante que pongas uno en claro, otro en oscuro, uno en circulito y otro en cuadradito, aunque no sea ataque o defensa. Y luego, pues... No, pero nosotros que no hay ni ataque o defensa. Ya, aunque no sea, digo, aunque no sea... De distintas palabras está que se ve. Sí, pero es mucho mejor lo otro porque si imprimes en blanco y negro, pues ya lo distingues. Diferente está a los dos puros. ¿Eh? Diferente está a los dos puros. No te creas que luego a la hora de imprimir no sirve nada. Y si estuvieseis más lejos no lo crees. Es mejor que sea cuadradito de dos. Eh, siempre... Siempre hay que poder diferenciarlo eso. Eh, con respecto a los objetivos, pues los objetivos parece que están bien. Eh, situarlo con el cono correcto, coordinar la velocidad del movimiento con una... Bueno, está más o menos bien. Incrementar la velocidad. Eh, silencio. Está más o menos bien, pero lo interesante... Eh, es que aquí, más bien que digáis que el esfuerzo es alto, pero se compensa con tiempo de descanso, es que pongáis el por qué tiene esa intensidad o el por qué tiene ese gasto energético. Lo de los tiempos está bien y... Y ya está, la descripción parece que sí. Y los gráficos, pues... Movimiento le falta. Un poquillo más de movimiento sí que podéis tener, porque tampoco explica cómo vuelven los jugadores para acá. Yo quiero que pongáis puerta del jugador, como sea... La siguiente está volviendo. Eso, eso, eso. Quiero poner esto, volver... Bueno, sí, es cierto. Está más o menos eso, pero... Y habéis puesto cinco gráficos. Cosa que está bien. Pues, a empezar. Profe. A empezar. ¿Quién era? ¿Quién lo explicaba? Pues, vaya a explicar algo, vaya a hacer algo. Sí, sí. Pues venga, ordenad a los jugadores aquí. ¡Va! ¡No a «Rigro para ahora!" ¡Va! ¡T